Hola, Santi García Clemada, Matemático Confinado. Ya aviso que este vídeo puede ser algo controvertido o levantar cierta polémica porque todo el mundo tiene una opinión sobre este asunto. Yo he escuchado una cosa y la contraria en el mismo entorno de trabajo en varias ocasiones. Desde mi casa, ¿eh? Eso sí, quedaos en casa. Y es un tema que seguramente ya tenéis vuestra opinión. Ya digo que va a ser difícil, pero no voy a hablar de opiniones, voy a hablar de información y tratándolo todo desde el rigor estadístico. Vamos a tratar el tema siguiente. ¿Se están contando bien los fallecidos por COVID-19 o con COVID-19 en España? ¿Se están contabilizando bien las causas de defunción por COVID-19 en España? ¿Qué pensáis? ¿Se están contando de más o se están contando de menos? Bueno, si queréis la demostración completa, con mucho detalle y así en directo, que lo hice en Twitch el otro día, por cierto, podéis seguirme en Twitch, pero aquí tenéis el vídeo completo de más de una hora. Y abajo el Twitch. También podéis seguirme en Twitch. Quemado por ahí. Bueno, entonces, ¿se están contando bien las defunciones o se están contando de más o se están contando de menos? Hay tres opciones aquí. Bueno, para esto no vamos a hacer ni una encuesta, ni un estudio cualitativo, ni vamos a jugar a ser el capitán a posteriori, que esto ya hay muchos. Vamos a estudiar algo que ya ha pasado, aquí, regreso al futuro, para estudiar el presente. Si estamos por encima o por debajo de lo que se espera que esté según los datos del pasado. Y para eso nos vamos al Instituto Nacional de Estadística, no directamente, ya digo que nos quedamos en casa, pero vamos a recoger los estudios de las defunciones en el mes de marzo, que ya ha pasado, desde el 1975 al año 2019. Y aquí tenemos un tamaño muestral de 46, 46 cifras, para ver la distribución de estas cifras y estudiar si lo que tenemos ahora es mayor, menor o igual. Bueno, si vemos la distribución de esta variable, pues no tendría mucho sentido, porque esta variable depende de otra variable que todos habéis pensado ya, que es la población de España durante esos años, que también ha evolucionado, también ha crecido. Así que no cogemos las defunciones en el mes de marzo de 2020 y ya está. Si no hacemos la densidad de defunciones por mil habitantes, he cogido mil habitantes para que te quede un número así bonito, pero podéis hacer por habitantes o por millón de habitantes, pues el número de defunciones por mil habitantes en España, en todos los meses de marzo de 1975 a 2019. Vale, ahora tenemos otra trampa, que es que en el mes de marzo de 2020 no han fallecido durante todo el mes de marzo gente por el COVID-19, que empezó el 1 de marzo, pero en realidad había un coleo y un retraso por el avance de la enfermedad, que sí que empezó a finales de febrero. Así que vamos a coger solamente la segunda quincena de marzo como estudio. Y para esto vamos a suponer que las defunciones durante un mes son de manera casi uniforme y vamos a imaginar que tenemos el número de defunciones dividido por la porción de tiempo que estamos hablando, del 16 de marzo al 31 de marzo. Para eso a la variable densidad de defunciones por mil habitantes la dividimos entre 16 entre 31, que es más o menos partir por la mitad y hablar de la mitad del mes, pero exactamente no es la mitad. Y lo primero que nos preguntamos en estadística, o puede sonar raro, pero siempre es esto. ¿Estos datos son normales o no son normales? Y para esto nos adaptamos un nivel y vamos de la estadística descriptiva a la inferencia estadística. Y vamos a pasarle un test de contrato de hipótesis a este tema. Y el tema famoso aquí es el test de normalidad de Shapiro-Wilk, propuesto por Samuel Shapiro y Martin Wilk en 1965. Y la pregunta es muy fácil. ¿Estos datos son normales o no son normales? O para que no se falen los estadísticos, vamos a hacer hipótesis nula, que la variable sigue una distribución normal y como hipótesis alternativa, la distribución no sigue una distribución normal. Como veis, el test de normalidad nos da un p-valor, que es lo que buscamos aquí siempre, mayor que alfa, que es el nivel de confianza. Es decir, podemos aceptar al 95% de significación o de confianza que no se rechaza la normalidad. En palabras llanas, para los muggles, sí se puede decir que estos datos, esta densidad de defunciones por mil habitantes en la segunda quincena de marzo de 1975 a 2019, son datos que siguen una distribución normal. Como podéis ver aquí en la gráfica de densidades. Bueno, ya hemos teorizado, ya hemos hecho algo de inferencia estadística, ahora vamos a establecer un intervalo de confianza. Como sigue esta distribución normal, un intervalo de confianza es muy sencillo de calcular, que es con su media y con su división típica. Las muestrales, las de la muestra, no hay que teorizar nada más. Usando la media muestral y la división típica muestral, calculamos el intervalo de confianza. En todos estos años tenemos un promedio de 0,4, es decir, 0,4 personas por cada mil han fallecido en la segunda quincena de marzo entre 1975 y 2019. Y el intervalo de confianza va de 0,34 a 0,45. Como veis, todos los años han estado dentro del intervalo de confianza, salvo dos años, por poquito, pero dos años. 1982, que está por debajo de lo normal, es decir, tuvo menos defunciones de lo que era lo normal en este recorrido de años. Y el año 2005, que tuvo más defunciones en el mes de marzo, en la segunda quincena, de lo normal, otra vez hablando, por encima del intervalo de confianza. Bueno, pues ya tenemos algo para comparar. Ahora vamos a ver si este año 2020 estamos dentro del intervalo de confianza con el COVID-19 o no estamos dentro del intervalo de confianza. En la segunda quincena del mes de marzo de 2020 han fallecido en España 23.474 personas con COVID-19 y sin COVID-19. Y esto, si lo traducimos a la densidad, que es la variable que estamos usando, son 0,5. Por supuesto, como podríamos esperar, está fuera de lo normal, del intervalo de confianza al 95% de significación. Es decir, han muerto más gente en la segunda quincena de lo normal. Esto no nos sorprende, esto lo esperábamos perfectamente, que este mes ha sido trágico, dramático y tenemos más muertes de las esperadas, según todos los años anteriores. Pero a estas 23.474 personas le vamos a restar las que están contabilizadas como muertes causadas por el virus COVID-19, el SARS-CoV-2. Pues en la segunda quincena de marzo de 2020 se han contabilizado 8.791 muertes por o con COVID-19. Así que tenemos 14.683 personas muertas por otras causas. Bueno, pues este es el dato clave, 14.683 defunciones por otras causas que no son el COVID-19. ¿Y ahora qué pensáis? ¿Que aquí faltan casos muertos por COVID-19 o sobran? Es decir, a los 8.791 le sobran casos de COVID-19 porque eran por otras causas de defunción. ¿Qué pensáis? Os recuerdo que el intervalo de confianza al 95% de significación está entre 0.34 y 0.45 según esta normalidad que hemos estudiado ya. Pues bien, esta 14.863 personas, si dividimos por la población española, la última recogida por el INE, que es de julio de 2019, que son más de 41 millones, multiplicados por 1.000, porque estamos haciendo por 1.000 habitantes, corresponde a esta densidad, 0.31. ¡Hala! Por debajo del intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, sin contar el COVID-19, tenemos menos defunciones de las esperadas, de hecho, un 21% menos de las esperadas, que eran 18.622. De hecho, podríamos estar en unas defunciones entre 16.159 y 21.086 muertes. Pues tenemos 9% menos de muertes de las que necesitan la variable para estar dentro del intervalo de confianza, para tener datos normales. Uno es que si contamos solamente las causalidades de defunción en España en la segunda quincena de marzo de 2020, el 37% de las defunciones contabilizadas han sido por COVID-19. Con esto ya podemos decir varias cosas. Lo primero, que tenemos más muertes de lo normal en un mes normal de cualquier año en España. Esto era esperable. Lo segundo, que tenemos menos muertes de lo normal si quitamos la enfermedad del COVID-19. Por tanto, tenemos una contabilización al alza de las muertes causadas por esta enfermedad. Como poco, estamos contando 17% más de los fallecidos por causa de COVID-19 de lo normal. Y de forma esperada, que, ojito a este número, estamos contando 45%, 45% más de causas de COVID-19 de lo normal. Ya digo que este estudio está basado solamente en la estadística y en los datos oficiales. No me he basado en ninguna opinión y solamente estoy dando una información. A mí mismo me ha sorprendido muchísimo. Estamos hablando de 17% de fallos, como poco, y estamos hablando de 45% de forma esperada de fallos de contabilización de la causalidad de la defunción. Vale, nos podríamos poner a debatir sobre qué es la causalidad de una defunción. Esto es la caja de Pandora de una gran parte de la medicina y lo dejo en manos de expertos. Yo solamente lo he estudiado a través del rigor estadístico. A través de los datos del pasado, aquí, regresa al pasado, pues he ido al pasado para usar esos datos poblacionales para usarlos en este año, en este mes de marzo tan fatídico. Lo haremos también en abril de 2020 y a mí mismo, ya digo, es una información que a mí mismo, como opinión, que yo todo el mundo tiene una opinión, yo también la tengo, a mí mismo me ha sorprendido. Estamos hablando de 17% de error como mínimo y un 45% de esperado, de error esperado, porque la causalidad, ya digo, es un tema muy complejo. Yo, supongo que os habré sorprendido también a vosotros. Ya digo, estamos hablando de rigor científico, rigor estadístico. Espero que os haya aportado algo de luz. Cuando digáis otra vez que aquí en España se cuentan muy pocos los muertos con respecto a otros países, pues sabéis que la información se puede contrastar y la podéis comprobar vosotros mismos. Nada más, espero que estéis bien. Ya digo que este vídeo era algo delicado y quería aportar un poco de luz en este asunto con la base estadística suficiente. Así que espero, ya digo que sigáis usando la ciencia y tengáis mucha, mucha paciencia. Nos vemos por inducción en E más uno.